Bienvenidos a No Sabes Nada, Fino del Monte Yo soy Fino del Monte Y este es el episodio 2 Corre la intro Primero que nada, muchísimas gracias a todos los que vieron el primer episodio Le dieron like, se suscribieron De verdad fue increíble ver que El primer episodio ya tenía más de 50 visitas Para nosotros ya, de por si eso es un logro Y eso es un éxito realmente Ya nosotros sentimos esa vaina como que ¡Bien mamahuevos! ¡Está bien! ¡Bien perro! Así que muchísimas gracias por eso No olviden de suscribirse al canal Darle like si les gustó Compartir y seguirme en mis redes sociales La única por los momentos todavía sigue siendo Twitter Arroba Finotti G mayúscula guión bajo de mayúscula Ahora, como ustedes se habrán dado cuenta Aquí atrás ahora el fondo es negro Y lo que pasó básicamente es que Mi mamá necesitaba la tela Sí, yo vivo con mi mamá Y ella es diseñadora de moda Ella necesitaba la tela para sus diseños Y me dio esta tela negra Que bueno, va a funcionar ahora como el fondo Esperemos que esta vez no me la quiera quitar para el episodio 3 Y yo no tenga una gama de colores cada episodio Sería increíble, pero no, no va a pasar Antes de comenzar con el tema del episodio de hoy Quiero comentarles dos cosas La primera A mí de verdad me encanta el hecho de que yo en el primer episodio haya dicho que tengo 22 años Como si esta mierda fuera una exposición y ustedes fueran mi maestra de quinto año De verdad, gracias maestra Me encanta que les haya gustado el video Amazing, de verdad Lo segundo es que quería comentarles una anécdota, historia, leyenda, folclórica, patrimonio de Ciudad Guayana La historia de como el diablo Que para efecto vamos a decir que es Joe Black Quemó Traki La vaina básica Para el 2007 Traki que es una tienda nacional Para los que no sean de Venezuela Es una tienda nacional de ropa Que... Bueno mira, yo no soy quien para decir que es moda y que es no Así que si tú quieres comprar en Traki de pinga Yo te acepto tu decisión Esa es tu decisión Mi productora compra en Traki Pero bueno, esa es su decisión Yo no la culpo, ¿no? La cosa es que en 2007 Uno de estos días en los que Traki estaba abierto Como de costumbre Este hombre, Joe Black Entra a Traki Y decide pasar directo a los probadores La chica que lo había atendido Quedó anonadada Con la belleza de Joe Black Este hombre Joe Black hermoso Joe Black Y le dice como que a sus compañeras Como que diablo coñazo Mira este hombre hermoso Mira se parece a Joe Black Mira brapi Luego de dos horas Este hombre no está saliendo de los probadores Así que las compañeras Y compañeros Mira yo no sé quien coño estaba trabajando ahí De la caraja Como que le dicen Mana anda a ver Yo creo que ese hombre se murió Porque mira Dos horas Y este hombre no sale Diablo coñazo Ese hombre está muerto Anda revisado Esta caraja Va a ser cerca al probador Y como buena chica Que atiende En tienda de ropa Dice El típico monólogo ¿No? Corazón te quedó Te busco una talla más grande ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Estás vivo? El carajo no le responde ¿No? Entonces ella decide hacer Lo que buena guayanesa Venezolana Parte de persona del mundo Hace Ver por la parte de abajo El probador era como que esta puerta Así ¿Sabes? Esa puerta que se abre Y queda la vaina abierta Como que este espacio aquí Queda así en el aire Vacío Bueno Ella baja para ver ¿Qué coño es lo que está pasando? Y en vez de conseguirse las piernas De Joe Blanc Lo que se consigue Son dos patas de chivo Dos patas de chivo negro La tipa pierde su mierda Y que maldita sea Que esto lo va a pittir Dios mío ¿Sando a eso? ¿Qué es José José Miguel Arcángel? Dios mío ¿Sando a este pedo? ¡Ah! La tipa se va Detrás que así Y algo que todo el mundo De Guayana dice O sea Yo no fui ese día Pero aparentemente Todo hacía Guayana fue Porque cada persona A la que tú le preguntas Dice Mira mi hermano Y ese día Esa vaina Jolía A azufre Todo el día Amazing O sea Eso pudo haber sido Una fuga de gas Pero la gente No se fue el diablo La cosa es que En la noche Cuando están cerrando Les vuelve a pegar El olor a azufre Y que es lo que se consigue En que en este probador Aparentemente Empieza a prenderse El probador entero Empieza a prenderse En candela A lo que todo el mundo Pierde su mierda Y queda ¡Ay Dios mío! ¡El diablo! ¡Satana! ¡Vámonos! ¡Ah! En otro país Una persona puede haber pensado Teorías conspirativas Más lógicas Como por ejemplo Es que esa gente Iba a cobrar el seguro Por eso es que Quemó ese verguero Para cobrar el seguro O por ejemplo Es que esa gente Estaba Tenía algo oculto ahí Algo estaban guardando ahí Lo quemaron Para desaparecer las pruebas Te lo digo yo Pero no Esto es Venezuela Así que lo más lógico Que pensaron fue Es que el diablo Prendió esa verga en candela Porque lo vieron Fue por eso Porque lo vieron Prendió en candela todo Por venganza Hasta el sol de hoy Yo personalmente He escuchado Doñas Diciendo Es que Trachi está Construido Sobre una de las puertas Del infierno Así es Así mismo Así mismo Porque evidentemente Ese es el plan perfecto Del diablo Ahora que lo pienso Como no se me ocurrió Obviamente Dios y todos los arcángeles Estarán esperando Que el diablo salga No se Del Vaticano Así De la sotana El Papa O alguna vaina Pero no El diablo va a aparecer De Ciudad Guayana Venezuela He dicho que Ja ja No te lo esperabas Mamá huevo Ataquen Esa es una de las anécdotas De mi querido pueblo Ciudad Guayana Comenten si también Han escuchado La historia De el diablo Joe Black De Joe Black Quemando traqui O si han escuchado Alguna de las Algunas otras leyendas Del diablo Quemando alguna vaina Queremos saber Si el diablo Tiene problemas Con los negocios Emprendedores De Venezuela Quiere prender en candela Ok Pero antes de empezar Con todo lo que vamos a hablar En el episodio de hoy Que hoy vamos a hablar De Game of Thrones Vamos a hablar Sobre algunas cosas Que ocurrieron En el mundo De Game of Thrones Antes de que viéramos Todo lo que pasó En la serie Es decir Todo ese cuñazo De teta, culo, cuchillo, dragón Fuego, sangre, hielo Y muerte Fin Básicamente Los eventos Que pasan Antes de Game of Thrones Son Que un carajo Que ya tenía esposa Se quiso Gembrear A otra caraja Y todo el mundo Se arrechó Porque esa caraja Estaba empatada Con otro hombre Y todo el mundo Fue como que Oye zorro No te lo lleves Y zorro si se llevó A la caraja Y se la cogió Y lo mataron Y fin Obviamente hay mucha sangre Teta, cuchillo, muerte Y demás De por medio Pero ni tenemos tiempo Ni yo ni ustedes Ni se me van a ocurrir Muchos chistes Para hablar sobre todo ese tema Entonces vamos a pasar A lo que importa ¿Les parece? Si? Bueno, gracias Ok, que de pinga Ok, algunas curiosidades Que quizás no sepan Que quizás sí sepan Sobre Game of Thrones En especial O en específico Sobre el reparto De Game of Thrones Lo primero Dentro de la serie No es la única vez Que podemos ver Peos maritales O peor De rompimientos Drásticos Chaborros Malévolos De no te quiero ver Y tú no me quieres ver a mí Los personajes De Cersei Lannister Y Bron Bron el lanzacuchillo Y Cersei la que mona No podían encontrarse En ninguna escena Y esto es debido A que Geron Flynn Y Lena Heade Tuvieron un romance Una relación Antes de que se filmaran Las temporadas De Game of Thrones Esta relación Terminó de la misma manera Que terminó La relación Entre Carlos Andrés Pérez Y Acción Democrática No nos vamos a ver No nos vamos a oír Pero vamos a luchar Por la misma causa Una mierda La segunda curiosidad Que quizás no sepan Va con respecto A Talisa Que no me acuerdo El apellido Pero vamos a decir Que es Talisa Stark Porque es la esposa De Robert Stark Pero ustedes me entienden Yo los entiendo Que importa El punto es que La actriz que interpreta A Talisa En la serie Es nada más Y nada menos Que la nieta De Charles Chaplin Así que si Pasamos el cine mudo Al cine con tetas Y muertes Y asesinato de fetos Y degollamientos En una boda Todos felices Contentos Amando Y ya está La siguiente curiosidad Va con respecto A Keith Harrington Nuestro querido Juan de las Nieves Jon Snow Es nada más Y nada menos Descendiente De El inventor De la electricidad Y quizás eso es lo que Ustedes quisieran Haber escuchado Pero no Realmente es el inventor De la poceta Si el ancestro De Keith Harrington Inventó la poceta Donde ustedes se sientan Cada vez que se sienten En una poceta Recuerden Me estoy sentando En lo que inventó El abuelo De Juan de las Nieves Que poderoso Quizás ahora ir al baño Sea mucho mejor Para ustedes Si son fanáticos De Game of Thrones No suban No suban fotos En Instagram Por favor Eso va a ser muy raro Lo siguiente que podemos ver Es que La esposa De David Benio Uno de los Desalmados Productores de la serie En los cuales Arruinar de esa mierda Hijo de la gran puta Le amenazó A su esposo Con que se iba A divorciar De él Si Jon Snow No revivía En la sexta temporada Imagínense Lo fanática Que era esa mujer Que dijo O lo revives O ves a quien coño Te vas a coger Huevón Y obviamente La mujer puede más Que todo Así que Tuvo que ser así No tiene nada No tiene nada que ver Con que los libros Si reviven No para nada Eso todavía no ha pasado Quien quita La siguiente curiosidad Es que Theon Nuestro querido Theon Es que recuerda Cuando lo mataron Diablo Nuestro querido Theon Alfie Allen Es hermano De nada más Y nada menos Que la cantante Lily Allen Lo cual Si no lo sabían Al igual que yo Somos medio estúpidos Porque los dos Se apellidan Allen Y son británicos Y ese apellido No es tan común Como Pérez Así que quizás Si tuvimos que habernos Hago cuenta Pero simplemente Somos muy lentos Para entenderlo Lo siguiente Es referente A Kingsland La ciudad Yo sé que estaba Hablando del reparto Pero vamos a hablar De una vez De todas las curiosidades Para salir de este pedo Una vez Porque si no Esto se va a volver Muy confuso La ciudad de Dubrovnik Fue la ciudad Que inspiró Kingsland Dato curioso En el rodaje De la última temporada Los 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 Como que el gobernador O el alcalde De Dubrovnik Negó Cualquier forma De grabar La serie Dentro de Dubrovnik Por el simple hecho De que no iban a poder Utilizar los efectos Especiales Que querían Que bueno Tiene sentido Porque tú no quieres Que te exploten Tu puta ciudad Para una serie Pero esta es la parte Interesante Dubrovnik También es conocida Como la primera Ciudad En toda la historia De la humanidad En establecer El concepto De cuarentena Así que gracias A Kingsland Es que nosotros Estamos a salvo Gracias Cersei Lo siguiente Tiene que ver En el ámbito De la música Y es que Grey Worm Littlefinger Y Liza Arryn Todos están Ah bueno Y Ewan Reion Ramsey Pero su nombre Es muy difícil De pronunciar Entonces nada más Voy a decir Ramsey Todos están dentro De la industria musical De una u otra forma En el caso De Liza Arryn Y Liza Arryn Ambos aparecen En videos musicales Británicos Los cuales yo les recomiendo Mucho que ver El de Littlefinger Se llama A Hero's Death Y es de Fontaine's DC El de Liza Arryn Se llama Second Y es de la banda Sleaford Mods Estos últimos salieron La semana pasada Así que son completamente nuevos Escuchar ambas canciones Y de panas Son muy buenas Escúchenlas Ok Voy a dejar Aquí abajito Donde siempre sale Mi usuario De Twitter El nombre de las canciones Para que las puedan buscar En el caso De Grey Worm La cosa es diferente Porque resulta y acontece Que nuestro querido Gusano Brie Además de ir Por todo King's Landing Buscando a quien coño Matar para vengarse Es de la muerte De su mujer Es también Un exitoso Cantante De Inglaterra Su canción más reciente Se llama Aristocrats Y va referida A la era victoriana Creo que es Si la era victoriana Si mal no me recuerdo De igual forma Pueden escuchar Más canciones De Grey Worm Que actually Son bastante buenas Y son bastante relajantes Lo siguiente Que les iba a comentar Tiene que ver Con los huevos De Daenerys Y no me refiero Con los huevos Que tenía Para quemar A toda la ciudad Me refiero A los huevos De dragón Que utilizó El equipo de grabación Durante la primera temporada Y es que Estos huevos Estos huevos De dragón Fueron comprados Por el cantante Jay-Z El esposo de Beyoncé Y se los compró A su esposa Como regalo Imagínense Ser Queen B Y también ser La madre de dragones En la vida real Esa es que es Simplemente increíble Otra de las curiosidades Que quizás no sepan Y no es tan graciosa Y no voy a hacer chistes De esta vaina Porque esto es serio Es referente A Emilia Clarke Y es que Durante la grabación De la primera y segunda temporada De Game of Thrones Nuestra madre de dragones Sufrió dos aneurismas El segundo Siendo más dañino Y más peligroso Que el primero Llegando a tener que intervenir Quirúrgicamente Con abrirle el cráneo Si le abrieron el cráneo A la madre de dragones Afortunadamente Como creo que todos Nos podemos haber dado cuenta Daenerys Targaryen Se recuperó Y desde esa situación Y esa experiencia Decidió crear La fundación Saint-Yu La cual busca Ayudar A personas Que han sufrido Esta misma condición Las cuales son muy pocas Puesto que de un aneurisma Se salva Nada más Un tercio De las personas Que lo sufren De igual forma El día de las enfermeras Y enfermeros A nivel mundial Emilia Clarke Subió un mensaje En su Instagram Felicitando Y agradeciendo A todos y cada uno De los enfermeros Y enfermeras Que nos han estado Ayudando a todos Alrededor del mundo Durante esta pandemia Todos deberíamos Seguir con el ejemplo De nuestra madre de dragones No por la parte De quemar ciudades Y asesinar gente Sin sentido Pero si con la parte De felicitar A todos y cada uno De los enfermeros Y enfermeras Médicos Que nos han estado Ayudando Durante esta terrible pandemia Más allá de aplausos Pues Apóyenlos en serio Que los enfermeros No comen de aplausos Si se preguntan Que es de la vida De Kit Harington Ahora Y que está haciendo Ahora que está casado Con esa hermosa Ygritte Pues resulta Que acontece Que recientemente Fue parte De una subasta En las cuales También estaban Dentro Robert De Niro Y Ann Haraway Para una fundación Que ayudaba A personas En condición De homeless Esta fundación Hizo esta subasta La cual Tenía como premio 20 minutos De charla Por Zoom Con el artista Fotografiados Ella y su esposo Joe Jonas Caminando Con sus tapabocas Con sus tapabocas Y su respectiva Protección Por la cuarentena Pero lo que pudimos Observar Es que el embarazo De Sophie Turner Claramente va En buen camino Y está cerca De las etapas finales Pero yo No sé nada De embarazos Así que puede que Está hablando huevo Nada El punto es que Mira Tiene una barriga Más o menos Aquí la van a poder ver Lo siguiente Tiene que ver Con Lena Heade Si Cersei Otra vez Y es que Ya se están Escuchando rumores Para la siguiente Película de Marvel Y es que Esta película Pudiese ser Lady Deadpool La contraparte Femenina De Deadpool En esta ocasión Se escucha el rumor De que Lena Heade Pudiese interpretar Al personaje De Lady Deadpool Realmente Siento que sería Interesante Puesto que Lena Heade En más de una ocasión Ha hecho Explícito Que quiere hacer Un papel de comedia Y no se me ocurra Un mejor papel Para un personaje O para una persona Que puede hacer Tanta crueldad Y tantas risas Al mismo tiempo Como Lena Heade En el papel De Lady Deadpool Pero bueno Dejando de lado Toda la cuestión Sobre actores Y demás Vamos a pasar a hablar Sobre un tema polémico Y no No estoy hablando Al maldito final De eso no vamos a hablar aquí Vamos a hablar Sobre las Cinco batallas Más impresionantes Que vimos en Game of Thrones Si es verdad En Game of Thrones Vimos demasiada Teta, muro, muerte Sangre, dragón Hielo Bonais Todo lo que ustedes quieran Vimos demasiado de todo Pero siempre hubo Una de esas tomas Una de esas batallas Que nos cautivó A uno u otro Fan En mi caso Estas son las Cinco batallas Puestas de Número cinco Que es la peor A la número uno Que es la mejor De las batallas De Game of Thrones La número cinco Es cuando Daenerys Se monta en el dragón Se vuelve loca Y quema todo el mundo Pero no quema todo el mundo En King's Landing Sino que en una carretera Estoy hablando del episodio cuatro De la séptima temporada The Boys of War Miren como hablo en inglés The Boys of War En este episodio Si bien es cierto Que vimos demasiada acción Y nos trataron De proyectar a Daenerys Como la loca mala Que posteriormente Se iba a volver Lo único impresionante Fue el uso de dobles De tantos dobles Para que les prendieran candela Imagínense ser un fan De Game of Thrones Y que te digan Vas a aparecer en la serie Pero vas a aparecer Como uno de los hueones Que prendemos en candela Obviamente yo lo haría Porque Con tal De aparecer en esa vaina Yo aparezco Pues no hay problema La número cuatro Sería el primer ataque A King's Landing El ataque que dirigió Stannis No sé si se recuerdan De Stannis Porque ese carajo Murió hace como cuatro años En la serie No muerto de la vida real En la serie Esta batalla Estuvo sumamente interesante Porque fue la primera vez Que vimos que Tyrion Hacía más que simplemente Beber y cogerse putas Sino que en serio Él sabía pelear Y volvimos a odiar a Joffrey Porque bueno Joffrey era una mierda Y lo odiábamos siempre Básicamente Como cualquier presidente De Latinoamérica Casual La número tres Es la batalla De los bastardos Si realmente Yo la pongo En un rango muy bajo Porque a pesar de todo Lo arrechísima que estuvo No tuvo dragones Y bueno Me gustan los dragones Pues Me gustan los dragones La batalla De los bastardos Estuvo llena De mucha acción Y muchos giros De trama En especial El giro más estúpido De que no podías correr En zig zag Coño de tu madre Tenías que correr En línea recta Contra un carajo Que tenía un arco Demasiada lógica Viene esa vaina También nos lloraron De mucho suspenso Cuando pensamos que Recon Si se acuerdan de Recon Ese era un personaje Ese es el que mataron Por cierto Cuando Recon Estaba a punto De ser salvado Por Jon Snow Pero Ramsey dijo Epa No Y murió La segunda batalla Que más me impresionó Es la batalla de Harcón La primera vez Que vemos la batalla De Jon Snow Contra el Rey de la Noche Que tampoco pelearon ahí Y de igual manera Nos quedamos con las ganas Porque nunca iban a pelear ¿Quién lo diría? Como dijo la Rosalía La batalla estuvo llena De muchos momentos De tensión Y todo esto Es debido A que la batalla Fue dirigida Por el grande E increíble Miguel Sapoxi Este director Es el que se ha encargado De quizás Los mejores episodios De toda la serie Si te gustó El episodio en el que Cersei Destruye a la iglesia El episodio en el que Jon destruye a Ramsey El episodio en el que Jon destruye Un cubito de hielo Es decir Un bonice El episodio en el que Todos se pelean en el castillo Es decir La batalla de Winterfell ¿Y cuál otro episodio Peleó a esta gente? Ah Y el episodio en el que Daenerys decide prenderle candela A toda la ciudad Que próximamente Iba a gobernar Es porque estos episodios Fueron dirigidos Por la misma persona La cual realmente Fueron los mejores episodios De todas las putas temporadas Lo siento mucho Es la verdad Y la primera batalla Que fue la que más Me impactó Lastimosamente A pesar de que Fue una mierda narrativa Fue la batalla de Winterfell A pesar de todo lo ilógico Que tuvo esa batalla Realmente El hecho de las tomas Que te obligaban A sentir la presión De la batalla De los vivos Contra los muertos Fue algo realmente impactante No solamente eso Sino que pudimos ver Una de las mejores acciones De muchos personajes Como lo fue Lyanna Coñaseada Y sin dientes Matando a un gigante Theon Enfrentándose Él solo Al rey de la noche Cosa que ni siquiera Jon Snow hizo Si Jon era mejor que Jon ¿Quién lo diría? Daenerys Por fin haciendo algo Que no fuese Fruncir el seño Y quejarse Y Arya por fin Demostrando sus habilidades De Assassin's Creed Sí Arya básicamente Es Assassin's Creed Ahí está toda la trama de Arya Esas son mis 5 batallas Preferidas de Game of Thrones Pero yo me imagino Que ustedes tendrán Las suyas personales Díganme en los comentarios Cuáles fueron Sus mejores batallas Rankéenlas si quieren Discutenlas si quieren Méntenme la madre Si no les gustó Mis elecciones Porque realmente Son unas elecciones De mierda En los comentarios Ahora pasemos a hablar De algo que realmente Si es triste Y no No es el final De Game of Thrones Porque no vale la pena Hablar de eso todavía De eso vamos a hablar Realmente después Vamos a hablar De actores que murieron En la vida real Y estuvieron dentro De Game of Thrones El más reciente De ellos es Biggie Hawk Quizás muchos No lo recuerden Por el simple hecho De que nada más Tuvo un cameo En la primera temporada Como uno de los Lannister Que estaban apoyando A Tywin Durante una de sus tantas Bebederas En sus carpas Es Game of Thrones La gente bebe en Game of Thrones Pero ahora vamos a hablar De dos que realmente Fueron significantes El primero Es Max von Sydow Quizás Lo recuerden Por su personaje De el exorcista Como el padre En el exorcista Que exorcizaba niños Y no los tocaba Pero en Game of Thrones Lo conocemos O lo conocíamos Como el cuervo De tres ojos Si ese viejo Que estaba Con las raíces Que nadie se explica Como coño Él tenía raíces Por todos lados Pero Ahí él tenía raíces Por todos lados Increíble Amazing El segundo actor Que lamentablemente Nos dejó En el 2016 Es nuestro querido Peter Vaughan Quizás Ustedes Lo recuerden Porque fue El único personaje En todo Game of Thrones Que murió De causas Naturales El querido Maestre Amon Si El viejito ciego Que decía Mata al niño Y John Termino matando Un carajito Le hizo caso Recordamos A todos estos actores Y como bien decían En Game of Thrones Su guardia Ha terminado Y ahora vamos a hablar De algo Un poco Más personal Porque voy a hacer Una reflexión Sobre el final De la última temporada Personalmente Siento Principalmente Porque ya Eso se ha hecho público Que el final De Game of Thrones Es así En los libros Va a terminar así Con más de un personaje Obviamente Suponemos Que la muerte De Daenerys Va a suceder Bran va a ser Coronado Como rey Sansa va a ser Coronada Como reina Y Arya Va a ser Coronada Como Cristóbal Colón Pero los sucesos Que lleven A estos eventos No van a ser Los mismos Esto debido A que en la serie Obviamente Nos quitaron A demasiados personajes Por lo menos Hoy yo descubrí Que Missandei Tiene en los libros Dos hermanos Inmaculados Uno de ellos Muere en Mirim Por los hijos De la arpía Y otro de ellos Mata al general O al comandante De una de las tropas De Astapor Estas cosas No lo vemos En la serie Igual que Una de los martel Que en los libros Es quemado Por los dragones Cuando Daenerys Está siendo Retenida Por los Dothraki Todas estas cosas Hubiesen sido Más influyentes En la trama Al igual que Nos quitaron A Aegon Targaryen Así Porque en los libros El bicho Está conquistando Bastión de Tormentas Pero mira Yo no soy director De Game of Thrones Yo no puedo decir mucho Entonces Es una decisión mía Yo lo siento mucho Oídelos Realmente El final de la serie No estuvo mal Y yo lo voy a defender El final de la serie No estuvo mal Lo que estuvo mal Fue toda esa montaña Rusa Acelerada Por la que nos metieron De seis capítulos Con la excusa De que tenían que empezar A grabar Y a escribir Los guiones De Star Wars Que como la vida Es una mierda Para algunas personas Y para otras no Disney decidió Cancelar el proyecto De Star Wars Con los productores De Game of Thrones Después del final De Game of Thrones Por andar de acelerado Coño de tu madre Te quedaste sin el chivo Y sin el mecate De pinga Cabe destacar también Que HBO En más de una oportunidad Hizo público Que estaban dispuestos A poner más plata ¿Ok? Y estaban dispuestos A tener más temporadas Con el fin De que la serie Que tuviese un final digno Coño Game of Thrones Se volvió Después de Los Soprano La serie insignia De HBO Lo que ellos esperaban Y aspiraban Era una serie Que tuviese un final Igual de digno Como series Al estilo De Los Soprano O Breaking Bad Las cuales tuvieron Finales increíbles Acordes A toda la trama Cosa que no pasó En Game of Thrones Realmente Lo que sucedió Con esta temporada De mierda Fue todo el acelerado Que estuvo Fue todo el apresurado Que estuvo Y lo poco lógico Que estuvieron Algunos eventos Y tú puedes decir Coño pero es un guion Gran verga Y es verdad Gran verga El problema viene siendo Cuando personajes Que vienes pintando Como insignias De las mentes militares Deciden obviar detalles Como que por lo menos Las campanas En ninguna parte De tu puta serie Significan Rendición Varys se lo dijo A Tyrion ¿Saben? Varys se lo dijo A Tyrion Así en la segunda temporada Odio las campanas Me recuerdan Una boda Una guerra Una muerte De un rey Nunca dijo Nada de Ahín Me recuerda También rendición En caso de guerra Con dragones Eso no pasó Pero bueno Díganme en los comentarios Que creen Que pasó Durante esta temporada Y así por fin Podamos dejar morir Game of Thrones Realmente Con este episodio Yo espero Aspiro Y deseo Cerrar esa página Cerrar el ataúd Llenarlo de tierra Y como en todos Los cementerios de Venezuela Echarle cemento Encima del ataúd Para que no venga Un malandro A robarse las cosas Del muerto Esto ha sido todo Por el episodio Del día de hoy Con respecto A Game of Thrones Y yo de verdad Espero que con este Esto pueda terminar De cerrar el libro Pasar la página No en ese orden Pero bueno Y superar por fin El tema Cosa que no va a pasar Porque realmente Yo soy un obsesionado De mierda Vean Las personas que ya tienen Una camisa de estos Realmente están obsesionadas Con esa vaina Y van a volver a seguir Hablando del tema Dentro de cinco meses O en cualquier pega Como hago yo Yo en cualquier pega Hablo de Game of Thrones En cualquiera Es necesario No se olviden de suscribirse Darle a like Compartir Comentar Y difundir Y seguirme en mis redes sociales Twitter En Twitter nada más Arroba Finotti G mayúscula Guión bajo De mayúscula Yo soy Fino del Monte Y nos vemos La próxima semana Chao Ya ¿Por qué se quedan? Ya Ya maldita sea Chao